Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo, como habéis visto en la miniatura y en el título del vídeo, Ruperto, figura autorizada de los arqueanos, ha opinado sobre la revelación de Majichi como una de las participantes en la velada del año 3 que se enfrentará contra Amouran. Vamos a ver qué ha dicho y vamos a analizarlo y comentarlo como siempre. ¡Vamos allá! Respecto a Majichi, la verdad, súper contento, súper sorprendido, obviamente aunque ya no nos juntemos mucho con ella, ni tengamos mucho contacto con ella, obviamente a los arqueanos la seguimos queriendo un montón y la apoyamos 100% en la pelea que tiene ella con la chica esa, Mouran. No es Majichi, está utilizando mi ángel oscuro. ¡Qué grande, qué grande, qué grande! La verdad, me alegro por ella, pero más que alegrarme por ella, también la admiro, bro. Yo creo que la palabra es admirarla. Ella puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas, pero la admiro en el sentido de que Majichi está en COI, está en la casa de las chicas gamer, es embajadora de Omen, está ahora, si no me equivoco, está en la Queen's League, y ahora se tiene que preparar para la velada del año. O sea, y no sé si no... Ah, y está con Red Bull también, y está con Red Bull. Y no sé si está en algo más, bro. Es impresionante lo que trabaja esa chica. Es impresionante. ¿De dónde saca el tiempo esta chica? Es que lo ha resumido súper bien Ruperto. O sea, ¿de dónde saca el tiempo esta chica? Os preguntabais a algunos, ¿por qué ella no juega con los arqueanos? Si es que no le da la vida. Si es que no le da la vida. ¿Habéis visto todo lo que ha enumerado Ruperto? ¿Qué es cierto en todos los proyectos que está metido Majichi? O sea, no, la da la vida. Y aún así, se va metiendo cada vez en más proyectos, y es que, vamos, o sea, para que luego haya algún bobo que la meta Hate, que la meta Tyrriac, lo que sea, para mí es súper geil. O sea, es súper geil. O sea, ¿sois conscientes de todo lo que ha enumerado Ruperto? ¿Qué es cierto? ¿Todos los proyectos que está metido Majichi? Es impresionante. De verdad, es impresionante. Y aparte que está con su comunidad, organiza, por ejemplo, lo que hizo la otra vez, lo del tema de la... ¿Cómo es? Lo del tigre este, el Atrox. No, no, no. Es impresionante lo que trabaja. Hizo lo de la pantera Atrox. Ahora creo que iban a abrir un servidor de ARK también. No sé, bro. Es que no sé cómo saca... O sea, yo hago dos cosas, bro. Yo hago dos cosas, mi vida. Un servidor de ARK de la comunidad de Majichi, Michilán, que hemos hablado aquí en este nuestro canal. Y estará apareciendo por aquí arriba el vídeo hablando al respecto de ello, ¿eh? Ojito. Yo estoy con los arkeanos y estoy acá en directo ahora unas 3-4 horas. Y no me alcanza el tiempo para vivir, amigo. O sea, no sé cómo hace. No sé cómo hace, bro. No sé cómo hace. Por eso la admiro, la admiro, la admiro en el sentido ese de que es súper trabajadora. Que le mete mucha gana a todo, la verdad. Así que muy contento por ella. Muy contento por ella y admiración, admiración total. Juntemos votos para ver un Rupert vs. Lax en la velada del año. Bah, estaría good, estaría good. Pero nada, nada, chicos, no. A nosotros no nos conoce nadie, chicos. A nosotros no nos conoce nadie. A Nexus puede ser que algún día le propusieran algo así. Pero es que a nosotros, bro, no... Rupert, recomiendo la serie de Vikings totalmente, bro. Totalmente. Miradla por eso. Los Dukers con la Mayichi. Obvio, obvio, obvio. Obvio, obvio. Los Dukers con Mayichi. Lo tenemos, chavales. Rupert, ¿es verdad que Almeja se cargó a la rubia? No, no. No, no. No la mató nadie, bro. No la mató nadie, la... Tranque, Rupert, todo eso ya con esfuerzo. Exactamente. Exactamente. Por eso acá estamos. Por eso acá estamos, bro, poniendo el pechito. Intentando hacer que esta comunidad sea la mejor comunidad que existe en el mundo, bro. Pero bueno, hay que estar contentos con lo que tenemos. Yo estoy muy contento, la verdad. Estoy contento de tenerlos a ustedes todos los días. De que me siguen apoyando. De que todos los días siempre hay algo nuevo. Hay alguien nuevo que está acá apoyando. O sea, yo la verdad... Soy feliz, bro. Yo de verdad, yo ya soy feliz con lo que tengo. Y ya con tenerlos a ustedes acá mismo ahora, ya está, bro. Yo ya me voy por hecho, de verdad les digo. Así que... Pase lo que pase de acá. Pues suscribo las palabras de Ruperto. Es mejor tener una comunidad chiquita y bien avenida. Y sana, como la tenemos también aquí. Que tener una comunidad gigantesca y llena de toxicidad. Para nada. Nunca queremos... O sea, crecer está bien. Siempre y cuando sea gente de buena onda. Gente sana. Y gente con buen rollo, básicamente. Acá el futuro, bro. Yo te admiro a vos, leo, valoro. Tu trabajo, Ypsilon, lo aprecio. Y aquí paso lindos momentos. Ypsilon, espero un día valoro en todos tus esfuerzos. Gracias. Gracias, gracias por ese... Por ese... Por ese mensajito espectre. Pero es que... Es que yo ya siento que es así, bro. Porque al final... Al final lo que importa es que lo valoren ustedes, mi trabajo. Da igual a mí donde inviten. Mientras los tenga ustedes, bro. Es que ya está, bro. Si feliz, que seguirás creciendo porque se o es un grande. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Vamos, Loco. Te amamos. Nos traigo. Gracias. Gracias por esa mensajita. Te apoyo. Te re contra apoyo. Tremendo apoyo. Ey, joder. Ey, vos querés pinga. Vos querés pinga. Con respetimiento, Rubén. Sobre todo, seguir con el buen rollo. Seguir con las... Gracias, Edward. Gracias. No, pero yo lo digo de verdad. Yo lo digo de verdad. Yo lo digo de verdad. O sea... De verdad, de verdad. O sea, ya está. Qué más popis. Qué más popis, de verdad. Bueno, pues ahí lo tenéis, chavales. Contento, Ruperto y los arqueanos, por la noticia sobre Bayichi. Esté donde esté, la van a apoyar. La van a animar. La van a bancar, ¿no? Como se lo dicen últimamente. Y aquí también. Aquí también. En esta, nuestra comunidad. La seguiremos apoyando. Y seguiremos apoyando también a los arqueanos. Que son una comunidad, en su inmensa mayoría, muy buena onda. Muy bonita. Y por eso nos sentimos partícipes de ella. Y nada más. Si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like. Suscribiros si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!